Mi gente, topa Voy a reír, voy a bailar Hay que llorar, hay que cumplir El que no ha soñado ir a mí Voy a reír, voy a bailar Gente y maestra y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue, campeón Y no pide la trea Eso La vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar ¡Wooow!